Amor es como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa y a cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás Amor es como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa y a cosas de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos Me lo juro que nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como la verdad Amor es como la verdad Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te amo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Amor es como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás Amor es como el nuestro Que daña muy poco No debe morir jamás Del cielo que no estrella Sin oír deseos De sojar una rosa Y a cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro nunca más se olvidan Una noche sin ti, una noche perdida Amar como te llamo, una misión suicida Amores como el nuestro no hay en esta vida Dime bebé, ¿qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debes morir jamás Amores como el nuestro Amores como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Amores como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Oye mami Te voy a decir la vez Amores como el nuestro nunca más se olvidan Una noche sin ti, una noche perdida Amar como te llamo, una misión suicida Amores como el nuestro no hay en esta vida Dime, bebé, qué pasará Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Amores como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos Piensojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Solo es cosa de un beso Solo es cosa de un beso Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás 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 Oye mami, te voy a decir la verdad Amores como nuestros nunca más se olvidan Una noche sin ti, una noche perdida Amar como te llamo, una misión suicida Amores como el nuestro no hay en esta vida Dime bebé, ¿qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como los nuestros nunca más se olvidan Amores como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos Deshojar una rosa y acosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez sin menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flames No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé que pasará Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Amor es como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesa ni a los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso